Esos dos sonidos que han empezado Tu dulce mirada mamá, de que lindo he pisado Esos dos sonidos que han empezado Tu dulce mirada mamá, de que lindo he pisado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti me moriría si me faltara mi amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara mi amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti me moriría si me faltara mi amor Elsa, 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 yo te juro que te quiero Que sin ti me moriría si me faltara mi amor Elsa, 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 yo te juro que te quiero Que sin ti me faltara mi amor Elsa, yo te juro que te quiero